Hola, soy Ainhoa López, esto es Ainhoa Basket en Femenino. Hola a todos los amantes del básquet en femenino. En este programa hablaremos de las jornadas 3 y 4 de Liga Femenina y de la segunda jornada de Liga Femenina 2. Y además le haremos tres preguntas a Maya Valdemoro. Pero primero, tres noticias importantes que han sucedido esta semana. Ya hay nuevo patrocinador de la Liga Femenina y es Endesa, que patrocinará las máximas categorías masculina y femenina de nuestro baloncesto. La Liga pasará a llamarse Liga Femenina Endesa. Cambio de aires. La excelente jugadora Erika Dasousa cambia la meseta salmantina por la playa de la Concha y jugará esta temporada en el IDK. Tremendo fichaje para las donos tierras. Paso atrás. Juan Nezega, debido a cuestiones personales y profesionales, ha decidido dar un paso atrás y dejar la dirección del primer equipo del Enxino en manos del que hasta ahora era su entrenador ayudante, Carlos Cantero. Mucha suerte para él. En la tercera jornada disputada entre semana, IDK perdió claramente ante Girona. Enxino logró su primera victoria en el último partido de DNC como entrenador ante Quesos el Pastor. Valencia ganó en la complicada pista de Arasqui. Cadillacéu siguió con su racha invicta en la pista del Campus Promete. Avenida ganó por casi 40 puntos a Embutidos Pajariel. Clarinos dio la sorpresa en Guernica. Y Alcáceres ganó un emocionante partido al Manfilter. En la cuarta jornada se enfrentaban, por un lado, dos de los equipos invictos, donde Salamanca le dejó claro a Cadillacéu que aún le queda para jugar con los grandes. Y se enfrentaban también dos de los equipos que aún no habían ganado. Y Manfilter estrenó su casillero a costa de un IDK donde debutó Erika da Sousa, dando muestras de su tremendo físico y calidad. Por otro lado, Clarinos le ganó a Alcáceres. Guernica embutidos Pajariel. Valencia le metió un viaje a Campus Promete. Arasqui recuperó la senda de la victoria ante Quesos el Pastor. Y por último, el Enxino estuvo cerca de dar la sorpresa en Girona, pero al final del equipo catalán se acabó imponiendo. Cosas que gustan La vuelta a la pista de Calis Lloyd. Menudo partidazo. El debut de Erika da Sousa en IDK. La contundencia de Avenida en sus partidos. El comienzo de Clarinos tres victorias en cuatro partidos. La fiabilidad del Valencia en casa. El partidazo de Belén Arrojo. Los quinientos partidos de Luz y Pascua. Cosas que no gustan. Los noventa y un rebotes en total en el partido en Sino Quesos el Pastor. Habla de la gran cantidad de fallos. La mala racha de IDK y Benvibre. Seguro que se recuperan pronto. La calidad de algunas retransmisiones. La lesión de Anicalbo. En el grupo A de la Liga Femenina 2, Alcobendas y Arsil les ganaron con contundencia a A de Bea y Pozuelo, respectivamente. Celta ganó a Estudiantes en Vigo. Leganés a Patatas y Jolusa. Añares Rioja ganó en Casa de Cortegada. Canoe en Casa a Baracaldo. E Ibai Zabal ganó en Ferrol. Lo que nos deja de líderes a Celta, Canoe e Ibai Zabal, con dos victorias cada uno. En el grupo B, Seile XXI ganó a Arraka Granada. Esnatz Femení y San Adriá ganó con contundencia a Unicaja. Lima Horta se impuso a Almería. Prima Frío a Mataró. Unigirona a Claret. Ardoi a Mayer Tías. Y el Barça a Gran Canaria. En este grupo hay cuatro líderes. Barça, San Adriá, Ardoi y Lima Horta. Hola, Maya. El baloncesto femenino ha dado un gran salto. Esta liga es emocionante. Yo creo que es la más emocionante desde que yo la estoy viendo. ¿Qué es lo que más tienes ganas de ver esta temporada? Bueno, yo creo que la competición en sí está subiendo cada año mucho. Y bueno, lo que hemos dicho en la presentación, ¿no? Que siete de las jugadoras que han logrado el aro, el oro en el europeo, están aquí. Y luego muchísimo más talento de otras jugadoras que vienen de países, que han cambiado de equipo. Tenemos una competición muy reñida. ¿Qué crees que sufre más? ¿En la pista o en los partidos? Fuera, fuera. Comentando los partidos y viéndolo de espectadora, de dentro se lleva todo mejor. Vale. Y la última pregunta, ¿eres más de perros o de gatos? De perros. Soy más de perros. Pero me gustan todos los animales. Así que... Pero soy más de perros. Muchas gracias. Nada, a ti. Esto ha sido todo por hoy. Os recuerdo que ningún animal ha sido dañado durante la realización de este vídeo. Y que todos nosotros hemos recibido nuestra paga en chuches y mimos. Hasta la semana que viene. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!